Master fuera Master fuera No, no te he dicho magneto Ah vale, mando yo Esta arranca la primera Arranca la primera con la compresión Vale, magneto izquierda Solo la izquierda Mezcla rica Un poquito de gas Y cuando arranque, la acelera ¿No hay trimaster? ¿O qué quieres? El trimaster da igual ¿Vale? El terminador 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 El terminador